Enamorados de la copla es el espectáculo que ha presentado hoy la artista coplera Maricarmen Molina. Molina lleva una trayectoria larga a pesar de sus escasos 20 años. Salió del espacio Se llama Copla, de la edición número 5. Maricarmen Molina se hará acompañar en tarifa de su colega Jonás Campos, quienes interpretarán un repertorio de versiones populares a las que otorgan una personalidad nueva. Jonás y yo cantamos en solitario, salí del programa y ese mismo día coincidimos los dos y desde ese momento vimos que teníamos mucho feeling. Yo siempre he ido por mi parte, Jonás por la suya, pero hacemos este esfuerzo de hacer este espectáculo tan bonito porque tenemos muchísimo feeling. Es más, el título del espectáculo viene de cuando lo presentamos por primera vez, nos decían, cuando cantamos por primera vez juntos, miento, nos dijeron, es que parecéis enamorados. Y tenía muchísimas ganas de hacerla aquí en tarifa porque sé que gusta mucho la copla y porque me gusta mucho esta ciudad en sí, suelo venir bastante. En tarifa existe una manifiesta afición a la copla, así se cree desde el gobierno que ha apostado de nuevo por la empresa Carmelo y Cava SL y por este tipo de espectáculos especialmente económicos. El escenario para ello será la Plaza de Toros, a la que podrá accederse por precios que irán desde los 12 euros hasta los 15 como máximo. Tarifa es una tierra de copla. Tarifa gusta la copla, hay un público muy fiel a la copla. Ha habido grandes artistas de tarifa, todavía tenemos artistas en tarifa que van por ahí cantando y haciéndonos disfrutar y por lo tanto cada vez que se programa un evento de copla en tarifa nos satisface muchísimo y entendemos que está dando una oferta que tiene una demanda muy clara en la población de tarifa. Te lo queremos agradecer personalmente, Mari Carmen, y queremos que nos cuente qué perspectivas tiene, cómo va a ser este festival, quién te acompaña. La artista gaditana se ha movido ya por escenarios diversos con este espectáculo. Cosecharon éxito fácilmente porque a la música con orquesta en directo se unen temas tan entrañables como los de Cinco Toritos y Romance de Valentía. Este espectáculo sale el 7 de septiembre a las 9 y media de la noche y que espero que guste muchísimo. Va a ser una noche muy bonita, va a haber ronda flamenca, va a haber copla, va a ir con música en directo con una orquesta y yo creo que va a tener mucha magia. Tenemos aparte nuestros propios temas, pero hemos decidido traer temas populares porque a la hora de acercarnos al público es mejor temas populares para que ya tienen hecho el oído, que ya las conocen para que las puedan cantar y eso siempre gusta más. Lo cierto es que es artista desde el principio y sus cualidades son genéticas, de eso no cabe duda. Los copleros esperan meterse en el bolsillo al público local. Siempre tenemos que estar renovando, siempre tenemos que estar cantando y siempre vamos a encontrar algo nuevo, o canciones, o técnicas, o algo que aportar nuevo a la copla. Bueno, yo la facultad más bien la hecha a la familia de mi madre. Mi abuela cuando era joven cantaba en radio y a mi madre y a mi tío siempre les ha gustado canturreal. Pero nada de subirse a un escenario, eso es algo mío. Desde los seis años estuve, bueno, desde los seis, yo creo que incluso más pequeña, detrás de mi madre. Mamá, quiero ir a cantar. Y mi madre decía, tú a cantar, si tú cantas aquí en la casa. He estado tres meses en un programa metiéndome cada sábado en la casa de todos los andaluces y parte de los españoles y eso es de agradecer. Pero antes, el día 24 de este mes en curso, también la Plaza de Toros será el escenario del mejor flamenco fusión. Carmelo Icaba traerá en esta ocasión a Manuel Picón, Alba Molina, el Perlana y los Macandé. Empezaremos con el día 24 de agosto a las 10 de la noche donde van a actuar Manuel Picón, que presenta su nuevo trabajo marginado con la colaboración de Alba Molina y los Macandé y el Perlana. Yo creo que es un, no soy muy entendido en la materia, pero bueno, es un evento que está en un momento, bueno, que la gente, la afición o los aficionados o el público puede disfrutar de un flamenco fusión, de una noche agradable en este marco inmejorable que es la Plaza de Toros de Tarifa. Hemos puesto unos precios muy agradables, anticipados va a costar 12 euros y el día del concierto 15. Bueno, pues esperemos que tanto este evento del día 24 como lo de las coplas del día 7 de septiembre pues sea del agrado de todos los aficionados y de todo el público de Tarifa y bueno, que disfrutemos de la Plaza de Toros y de estos eventos. En Viajes Bailo Tour podrán adquirirse las entradas a partir del día 13 de agosto. Torre de Arena Y osina a vos, y osina a vos